Yeah, yeah, vendo pan, vendo pan Vendo pan, vendo pan, vendo pan, vendo pan, vendo pan, vendo pan, vendo pan Me pongo a las 5, menos los domingos Traigo en mi triciclo, pan bien calientito Conchas y cuernitos Vendo pan, vendo pan, vendo pan Vendo pan, vendo pan, vendo pan, vendo pan, vendo pan, vendo pan, vendo pan Me pongo a las 5, menos los domingos Traigo en mi triciclo, pan bien calientito Conchas y cuernitos Vendo pan, vendo pan, vendo pan Bien temprano yo lo horneé Y al triciclo me monté ¿Cuántas piezas va a querer? Diez no me diga que tres Nadie me gana a mi Y yo viendo Melody Aún así todo vendí No me pares, no te vi Compro una concha y lleve tres Y también traigo atoles ¿O qué más se le ofrece? ¿Qué son 15 y no 13? ¿O qué más se le ofrece? ¿Qué son 15 y no 13? ¿Qué son 15 y no 13? ¿O qué más se le ofrece? Vendo pan, vendo pan, vendo pan, vendo pan, vendo pan, vendo pan, vendo pan Me pongo a las 5, menos los domingos Traigo en mi triciclo Pan bien calientito Conchas y cuernitos Vendo pan, vendo pan, vendo pan Vendo pan, vendo pan, vendo pan, vendo pan, vendo pan, vendo pan Me pongo a las 5, menos los domingos Traigo en mi triciclo Pan bien calientito Conchas y cuernitos Vendo pan, vendo pan, vendo pan ¿Otra vez? Avistándolo para arriba ¡Ey! ¡Qué rollo balda! ¡Ey! ¡Qué rollo balda!